Muchas gracias Marie y hola a todas chicas hermosas, espero que estén con toda la actitud, toda la energía y todas las ganas de aprender porque hoy estamos celebrando los 6 años de Mary Kay en Perú y también los 60 años de Mary Kay a nivel global. Estoy muy emocionada y realmente me siento afortunada de ser yo quien esté presente un día tan especial para la empresa, un día tan especial para ustedes también enseñándoles un maquillaje súper lindo donde el protagonista va a ser esta paletita de Mary Kay que es nuda con los colores que representa la marca que son rosaditos, lilas, fucsias, realmente estoy muy emocionada por enseñarles así que manos a la obra. No sé si muchos de ustedes están maquillándose ahora mismo y si no, quiero que presten mucha atención para que puedan recrear este look porque lo pueden hacer en cualquier tonalidad, hoy día obviamente es un día especial, vamos a hacer tonalidades rosadas representativas de Mary Kay pero lo pueden hacer en cualquier tonalidad así que presten mucha atención a la técnica, ¿ok? Tengo mi rostro totalmente preparado, les voy a dar como que muy view rapidito de qué cosas es lo que he utilizado. Comencé con mi loción hidratante de rostro que es Buenaza que la uso a diario pero también me gusta usarlo previo a el maquillaje porque queda una capita entre la piel y el maquillaje y al mismo tiempo hidrata mi piel para que sea mucho más como joven y saludable. Después apliqué la base Time Wise 130, esta es mi tono de piel, me encanta, amo. Luego me apliqué el corrector, el clásico corrector de Mary Kay, yo he utilizado el tono claro, me parece buenazo este corrector porque es full corpura, la coloqué en todo lo que son, son las ojeras y en algunas imperfecciones que tenía por ahí. Luego, antes de sellar mi piel, pasé a prepararme las cejas, en realidad yo las cejas las tengo pobladas como pueden ver, yo las tengo ya pobladas y me gusta como rellenar algunos huequitos para que pueda quedar natural pero que no se vea que tengo alguna imperfección en mi ceja. Ok, para sellar mi piel yo he utilizado unos polvos de la línea Ad Play pero les voy a contar un truco que en verdad me parece increíble y es algo que en realidad lo utilizo incluso con mis clientas y con mis novias, sí chicas, con mis novias. ¿Por qué? Estos polvos de la línea Ad Play yo los utilizo en tonos claros y oscuros como polvos traslucidos estos de aquí que son los claros como polvos traslucidos y este que es el oscurito lo utilizo como bronzer y miren el acabado tan natural y bonito que queda. De verdad que me parece precioso el color, pero no solamente el color sino que realmente son de larga duración te sellan todo, ni siquiera necesitas usar base para poder utilizar estos polvos porque de verdad tienen una cobertura súper súper alta y me encanta, tienen que usar este dúo, el claro con el oscuro como bronzer, miren lo natural que queda, me encanta. Ahora, para el rubor tenía dos opciones también de la línea Ad Play, los dúos básicos, ustedes ya los deben conocer. A ver, tenía dos opciones, o irme por tonalidades claras o irme por tonalidades oscuras, pero he decidido irme por las claras como para poder dar un poco de tono rosadito a mi rostro porque el maquillaje va a ser rosado para que no se pierda y no se vea pálido, pero siento que quedó un poco suave así que voy a aplicar un poquito más mi brochita. Voy a aplicar un poquito más, ¿ok? ¿Por qué voy a aplicar un poquito más? Porque como el maquillaje va a ser un poco fuerte, vamos a hacer un hollow eyes estilo smokey, ahora les voy a enseñar un poco en qué idioma estoy hablando, pero va a ser un maquillaje fuerte, entonces no quiero que mi piel se vea esa percibida. Así que voy a aplicar a toquecitos y difuminándolo un poquitito más de color. Yo mezclo los dos, me encanta mezclarlo porque arma una tonalidad bien bonita. Yo creo un poquito la nariz, yo creo que ya es suficiente. Si siento que me falta más, al último retoco un poquito más, pero yo creo que por el momento estamos bien. Ahora les voy a aplicar un poquitito, no necesito más que un puntito. Y con este puntito voy a agarrar para esta zona de aquí. Miren la pigmentación y el color, como rosadito medio dorado. Y se está difuminando súper bien. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta, chicas! ¡Me encanta! Miren esto, ha quedado súper jugoso, súper iluminadito. La pigmentación está increíble y se ha difuminado súper lindo. Estoy amando con todo mi ser. Miren qué rico se difumina la pigmentación. ¡Me encanta! Igual, para terminar de colocar un poquito, voy a colocar un poquito en la puntita. Que me gusta colocarla en esta puntita para que mi nariz se vea como un poquito más levantadita. Yo a por si tengo la nariz un poquito como gordita acá, entonces me gusta empezar a levantarla un poquito. Y voy a colocar un poquito de rubor encima para que no todo quede parejo y no se note nada de rayas. Se vea todo difuminado y todo como una sola piel. Así que ya. Una vez que ya tengo la piel lista, voy a pasar a las sombras. ¿Ok? Como les conté, las sombras van a ser con esta paletita nueva de Mary Kay que tiene estas tonalidades. Y voy a utilizar tres brochas. Todo el maquillaje lo voy a hacer con tres brochas. ¿Ok? Con una brocha plana voy a aplicar esta sombrita que es más fucsia. ¿Ok? Y voy a agarrar bastantito color para aplicarlo en mi párpado móvil. ¿Cuál es el párpado móvil? El párpado que se mueve. El que parpadea. ¿Ok? Este es el encargado de parpadear. Entonces, como he agarrado bastantita zompita. ¡Wow! Miren la pigmentación de estas sombras. Es primera vez que las estoy usando porque son nuevas. Y sí, me sorprende la pigmentación. Está súper, súper bien pigmentada y bonita. Me encanta. Me ha encantado, de verdad. Y lo voy a llevar a toquecitos por todo mi párpado móvil. Que es todo. Donde comienza en la raíz y donde termina en la cuenca. La cuenca es el huequito que tenemos aquí. Que es el huequito del ojo. De la separación del ojo con el hueso. Y los demás negros y músculos, etc. Entonces, vamos a aplicar súper bien el color por todos lados. No nos olvidemos de las esquinas. De la parte donde está la raíz de las pestañas. Para que no queden huequitos. Y una vez que ya lo tengo armado, no lo vamos a dejar así, por supuesto que no. Vamos a agarrar una brocha difuminadora, que es la suavecita. Y con un color rosadito, voy a empezar a difuminar todos esos bordes. ¿Ok? Primero, voy haciéndolo de izquierda a derecha para difuminar y llevarlo un poquito hacia arriba. Agarro un poquito más de rosado y voy por el otro lado. De izquierda a derecha para difuminarlo y llevar un poquito el color hacia arriba. Es súper importante hacer este parabrisa para que no quede nada marcado y nada de rayas. ¿Ok? Y una vez que ya difuminé el borde, voy a pasar ahora a difuminar el borde del rosado. Porque no debe quedar nada marcado. Por ejemplo, acá lo tengo sumamente marcado. Esto debe quedar bien ahumado, como de menos a más. ¿Ok? Entonces, voy a agarrar mi brochita, ya no voy a picar más rosado, simplemente voy a estirar bien mi lienzo, que mi lienzo es mi párpado, para que esté bien estiradito. Y simplemente voy a empezar a difuminar los bordes de izquierda a derecha. Ya sin color, ya sin producto, simplemente con los residuos. Y puedo hacerlo también en circulitos. Ya depende de tus gustos y de qué prefieres. Entonces, difuminamos de esta manera y miren cómo ya se ahumó. Se ahumó el color, ya no hay líneas. Pero sí siento que se ha perdido un poquito la intensidad, que esto es algo súper normal, que sucede siempre. Entonces, vamos a volver a repetir los pasos. Aplicamos el colorcito fucsia nuevamente en todo mi párpado. Aplicamos este colorcito en todo mi párpado móvil. Y una vez de que ya lo apliqué nuevamente, para que se vea intenso, voy a volver a difuminar con el rosadito. ¿Por qué? Para que no quede ninguna línea marcada al respecto. Me encanta que se vea todo difuminado, porque esto le da un efecto más profesional. Ya terminé toda la que es zona de arriba. Vamos a pasar a la zona de abajo. Con este hay que tener un poquito de cuidado, porque podrían como manchar. Entonces, vamos a hacerlo despacio, con calma y bien hecho. Voy a agarrar la misma brochita con la cual apliqué color. La fucsia, no la de difuminar rosada, ni la de difuminar brillos. La de aplicar color fucsia. Y con esa brochita, voy a agarrar la puntita, un poco de color. Y todo el excedente lo voy a sacar así. Porque no quiero que ese excedente vaya a caer en mi piel, que podría malograrla. Porque imagínate que se impregne el color a mi piel. De ahí sacarla va a ser más complicado. Así que, voy a sacar mi espejo. Importantísimo. Voy a colocar mi espejo arriba, para poder mirar hacia arriba. Y de esta manera, colocar a toquecitos el color. Voy colocando a toquecitos, con la puntita. Para aplicar y depositar todo el color que tengo. Y una vez que ya lo apliqué y lo deposité, empiezo a difuminar. Ya sin miedo a que se me pueda chorrear el color, que se me pueda caer y manchar. Uno, la zona de abajo con la zona de arriba. Y la zona de abajo con la de arriba, por aquí también. Para que todo se vea uniforme. Una vez de que ya hice esto, voy a volver a agarrar mi sombra líquida brillosita, para colocarle un poquito de brillitos al medio, en la misma línea en la que he colocado, en la zona de arriba. ¿Ok? Lo voy a aplicar aquí. Y lo mismo, agarro también mi brochita difuminadora de brillitos y voy a difuminarla para que no se note que hay líneas marcadas. Una vez de que ya hice esto, voy a pasar al delineado. Tengo opciones como para poder hacer, no sé, un delineado verde quizás por acá. O un delineado verde por acá. Con azul creo que no combinaría tan bonito como con verde. Pero, ¿saben? Creo que quedaría mejor con un delineado clásico negro. Para hacerlo bien elegante y no mezclar tantos colores. Yo creo que sí, voy a hacer un delineado clásico negro. Vamos a comenzar. Hago mi primer palito. Y mi segundo palito. Y una vez de que ya hice mi segundo palito, relleno el color. Y empiezo a llevarlo hacia adentro. Hay personas que les gusta dejarlo así como está. A mí personalmente, me gusta llevarlo hacia adentro para que se note toda la línea. Porque eso siento que enmarca bastante bonito el ojo. Pero lo hago súper delgadito. Y que es lo bueno de este delineador líquido de la línea Ad Play. Que lo puedes, el pincelito, lo puedes poner de costadito y con la puntita vas avanzando y queda bien bonito. Miren, observen cómo lo hago. Con la puntita de costadito lo voy llevando. Lo voy poniendo. Lo voy poniendo un poquito, un poquito, hasta que llego a la luna. En este ojo no voy a hacer colita de gato, que es la puntita que queda acá, porque quiero que mi maquillaje se vea bien redondito. Ya es suficiente con esta colita que lo va a almendrar sutilmente. Así que creo que lo voy a dejar así. Me gusta cómo ha quedado el delineado. Y vamos a pasar a lo más importante. La rizadera de pestañas, chicas. Yo considero que el rímel y las pestañas hacen un gran labor en todos los looks. Sea el color que sea y la ocasión que sea. Considero que siempre debemos rizarnos bien las pestañas y aplicar un montón de rímel. Creo que ya las tengo bien rizaditas. Y vamos a pasar con mi rímel. Este de acá, generalmente yo a mis clientas utilizo unos spoolies, cada uno, cada spoolie para cada clienta. Pero como este es mi rímel personal, que es el Lash Love de Phanorama, que me encanta, lo voy a aplicar directamente. Me gusta aplicarlo primero en la puntita para depositar color y luego empezar a jalarlo hacia arriba desde abajito. Me gusta cómo me las deja levantaditas, bien negritas. Y también voy a aplicar rímel en la zona de abajo. Para enmarcar todo el rostro y que también no se vea el rosadito tan como raro en la zona de abajo. Y apliqué un montón de rímel arriba y abajo. Y este es el look completo del maquillaje que hemos hecho ahora. Voy a hacerlo rapidito en el otro ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y les voy a dar un tatazo. Van a agarrar el color que parece blanquito, pero no es blanquito. Van a ver lo hermoso que es este color. Y lo voy a agarrar y lo voy a colocar en el lagrimal. Voy a depositar bastante colorcito en el lagrimal, que es como un lila. ¿Pueden ver? No sé si pueden observarlo bien. Pero no es blanco, blanco. Es un satinado medio lila, que me encanta. Le da un toque bien bonito al luma. Y un poquito también lo voy a aplicar en esta zona de acá, para poder como satinarlo un poquitito y lo difumino con mi dedo, para que quede bien difuminadito. Y miren qué lindo está quedando. ¿Sí o no? Me encanta. Le da como un efecto súper bonito al maquillaje. Lo voy a hacer también en el otro ojito. Y un poquito en la parte de arriba. Está bellísimo. Estoy muy emocionada por cómo está quedando. Ok, ahora. Para los labios, había pensado hacer una técnica hombre, que significa, con estos labiales que también parecen delineadores por la puntita. Voy a hacer... La técnica hombre significa que es de más oscuro a más claro. Siento que va a quedar muy bonito con el look, así que manos a la obra. Lo primero que hago es delineo mis labios, ¿ok? Delineo mis labios. Y una vez que delineo mis labios, arriba y abajo. Voy a difuminarlo con mi dedito, ¿ok? De esta manera lo difumino. Y una vez que lo difumine, vamos a pasar al labial clarito. Lo aplico en la mitad de los labios, hacia adentro. Ha quedado muy lindo, de verdad que me encanta cómo ha quedado. Y lo difumino haciendo así. Y ya está. Miren qué lindo ha quedado. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero ¿saben qué? Yo creo que el look se va a ir un poquito más elevado si le colocamos un poquito de gloss. Así que vamos a agarrar nuestro gloss de Mary Kay y lo vamos a aplicar. No mucho tampoco, solamente un poco. Como para darle brillito a las labios. A toquecitos y... No, claramente que le da un toque súper diferente al look. Me encanta. Me encanta cómo ha quedado, chicas. Y bueno, terminamos. Vamos a echar un poquito de fijador. Y este es el resultado final del maquillaje, chicas. Quiero saber qué opinamos al respecto. Está demasiado bonito, ¿verdad? Básicamente para rebobinar, colocamos color, difuminamos con rosadito, aplicamos brillito, difuminamos y volvimos a retocar las esquivitas. Delineamos, rímel y eso es un resultado. De verdad que el maquillaje está muy bonito. Estoy muy agradecida de poder haberles enseñado este look. Que lo pueden aplicar en cualquier tonalidad, ya sea en este caso rosado o lo puedan hacer quizás en tonalidades marrones, tierra, verdes. De verdad que hay tantas formas de poder hacer este look que es precioso. Así que nada, muchísimas gracias por haberme permitido enseñarles y espero que sigan disfrutando de un año más con Mary Kay. En este caso son 6 años y en Perú y 60 a nivel global. Así que felicidades Mary Kay y felicidades a ustedes también. Gracias por ver el video.